Un avión de Ethiopian Airlines se estrelló el domingo a pocos minutos de haber despegado de la capital de Etiopía, Addis Abeba. Las 157 personas que iban a bordo murieron al instante. Según el presidente de Ethiopian Airlines, el piloto mencionó que tenía dificultades y pidió a la torre de control regresar. El avión se estrelló a 60 kilómetros al sur de la capital. Estamos muy tristes por lo sucedido y queremos expresar nuestras condolencias a las familias, amigos y conocidos de nuestros pasajeros. Las víctimas del accidente eran de 32 nacionalidades diferentes. Al menos una docena de los fallecidos era personal diplomático de las Naciones Unidas, quienes viajaban rumbo a Nairobi, donde iban a participar de una conferencia. Se espera que investigadores internacionales participen de los peritajes para determinar las causas del accidente. El Boeing 737-800 Max siniestrado había sido entregado a la compañía en 2018.